Atención, señoras y señores. Hemos tenido un imprevisto y no podemos seguir. Como ya se habrán dado cuenta, estamos detenidos a mitad de la estación. Ahora un encargado les abrirá las puertas para que puedan desalojar el tren. Sigan sus indicaciones, por favor. Bueno, señores, vamos a ver. Tienen que cruzar dos vagones y llegarán al andén. ¿Qué pasa? Pues, señor, que se ha tirado la vía y lo hemos atropellado. Presten atención. Cuando lleguen al andén, salgan lo antes posible. Y les aconsejo que no miren a la vía. El hombre está partido por la mitad. Bueno, venga, dense prisa. Vamos, vamos. Vamos, adelante, bajen de prisa. Vamos, por favor, póndenme una sola mano. Venga, adelante, vamos, sigan, sigan, sigan. Sin mirar a la vía, aquí no hay nada que ver. Vamos, por favor, adelante. Salgan por ahí, por el fondo. Venga. El hombre se ha tirado a la vía. Salgan por el fondo y no miren a la sociedad. ¡No miren a la vía! Vía interrupción se mantendrá en las próximas horas. Disculpe las molestias, muchas gracias. Vamos, vamos, salgan de aquí. Aquí no hay nada que ver. Salgan de aquí. Váyanse. Vamos, circulen. Venga, hombre, no sean morbosos. Vamos, vamos, váyanse. Vamos, por favor, váyanse. Circulen. Ya está bien el hombre, circulen. Solo son esquemas. Ya, ya, pero me gusta como lo está enfocando. Sobre todo teniendo en cuenta lo delicado del tema. En estas cosas usuales caer en el morbo fácil. Pero usted está siendo muy objetiva. Gracias. Bueno, nos vemos en clase. La verdad es que quería pedirle algo más. Es sobre el apartado número 7. Violencia, audiovisual y marco legal. Estoy buscando documentación. ¿Documentación? ¿De qué tipo? Imágenes. Imágenes que por su violencia no se hayan emitido por televisión. Usted tiene acceso a la biblioteca de la facultad y he pensado que quizá podía conseguirme algo interesante. ¿A usted eso le parece interesante? Bueno, no para mí, sino para mi trabajo. Imágenes violentas. Lo más posible. La verdad es que me va a resultar embarazoso solicitar ese tipo de películas. Pensarán que soy un sádico. No le prometo nada. Venga a verme mañana. Gracias. Bueno, hasta la semana que viene. Ya ve si van ustedes al cine, ¿eh? Hola. ¿Eres Cheva? Yo soy Ángela. Qué bien. Quería pedirte un favor. Me han dicho que te gusta mucho el cine violento y que tienes muchas películas de esas. ¿De esas? Sí, ya sabes. Gore, pornografía... Ahora, a empezar, no las tengo. Y aunque las tuviera, no te las despido. Si quieres ponerte cachonda, vete a un sex shop. Quizá puedan ayudarte. Las necesito para mi tesis. Es sobre la violencia audiovisual. Pues haberla hecho sobre mí, quimado. No, no. 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 ¿Quieres ver esas cintas? Has dicho que no las tenías ¿Quieres verlas sí o no? La gente de la facultad queréis verlo todo Tenéis que demostrar que sois de imagen Pero luego ni puta idea de lo que es el cine de verdad ¿Y qué es para ti el cine de verdad? Lo que tengo aquí dentro Aunque muchos hipócritas digan que mis películas son una basura Sé que se mueren de ganas por verlas Esto es para mi tesis No tengo ningún interés en ver tus... ¿Oye? Aquí espera Aquí tenemos que hacer ¿Quieres algo? No, gracias. Directo al grano, ¿eh? Bien, bien. Y luego no me llores. ¿Qué pasa? ¿Vives con Arronas? Vivo solo. ¿Y tus padres? No viven en Madrid. Este piso era de mi abuela, pero cascó el año pasado. No me toques nada. Nunca había entrado nadie en mi refugio. Considérate afortunada. ¿Y a qué devocionó? La que está muy buena. Gracias. Olvida el honor mérito tuyo. Oye, siéntate, que no te voy a cobrar. Bueno. ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Qué es lo que tienes? Tengo porno de todas las categorías. Porno light, gore, sado, oriental. Y se escojonudo. La verdad es que el porno no me interesa demasiado. Es fácil de conseguir. Si eso es todo lo que tienes. Así que la nena quiere marcha, ¿eh? Muy bien. Necesito imágenes esencialmente violentas, ya te lo he dicho. Esencialmente violentas. Qué bonito. Te vas a cagar. ¿Qué vas a poner? Fresh Blood. Sangre fresca. Una película muy bonita y educativa. ¿Qué está haciendo? ¿Tú qué crees? Te van a sacar el cerebro. Dios. Era esto lo que querías, ¿no? Ahora no me seas mojigata. Todo lo que vas a ver es real. Atentados, fusilamientos, linchamientos... Una gozada. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Figueroa. Quisiera pedirle un favor. Estoy buscando una película chico-oslovaca y no recuerdo bien el título. Si pudiera ver las carátulas. ¿Quiere usted entrar en el depósito? Ya sé que no es lo habitual, pero... Sígueme. ¿Sabe? Es curioso. Casi nadie me pide entrar en el depósito. Pero es usted la segunda persona en esta mañana. ¿De veras? Justo hace un rato entra otro profesor. Viene muy a menudo. Profesor. No me oye. Bueno, ahí tiene usted el catálogo por generoso. Yo le dejo. Un momento. ¿No deberíamos esperar a que saliera? No, no creo que le moleste que usted esté aquí. O a usted sí le molesta. No, no, por supuesto que no. Además, esto es muy grande. No creo ni que se encuentre. Hasta ahora. Hola. 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 ¿Qué horror? ¿Y de verdad hay gente que ve estas películas? ¿Tú, por ejemplo? Lo mío es distinto. Yo no disfruto viendo esto. Me da asco. 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 Gracias. 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 ¿Has visto alguna vez un muerto? ¿Tú qué crees? No me refiero a un muerto en televisión. Me refiero a un muerto real. Lo que estás viendo es real. ¿Qué más quieres? No me entiendes. Yo nunca he visto un muerto. Señor Figueroa, es hora de cerrar. ¿Oiga? Bueno, esto se ha acabado. ¿Qué hay? Hola, ampollona. ¿Has visto a Figueroa? No lo encuentro con ningún sitio. Te gustan maduritos, ¿eh? Ja, ja. ¿Profesor? ¿Profesor? No vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. Todas las llaves de majea. Los días más venimos de la majea. No vale la pena. No vale la pena. Te arolla. Pele la pena. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Provocado por las imágenes ¿Pero a ti qué mosca te ha picado? ¿Es que no tuviste suficiente golo de ayer? Eres un pelín sádica, ¿sabes? Seguro que no te importaría follar conmigo, ¿eh? Tengo dinero ¡Nos vamos! ¡Cena! ¡Ya voy! ¿Seguro que no quieres venir? No, no, es que tengo que trabajar en la tesis Luego me pedirás mi ropa Vamos Bueno, no trabajes demasiado, ¿eh? ¡Gracias! 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 Mamá. ¿Qué? ¿De qué es esta cinta? ¿Qué cinta? La que he puesto en el vídeo. ¿Viste esa buena noche? Pues no. Rebobina y mira a ver. ¡Eh! ¡Esta cinta es mía! ¿Y qué pasa? ¿No la puedo ver? Es un reportaje para mi tesis, te aburrirías. ¿Y tú qué sabes, déjamela ver? ¡No! Seguro que no es un reportaje. Silencio. Cállense, por favor. Silencio. Hola a todos. Bueno, supongo que os habréis enterado de la triste noticia. El martes murió Figueroa. Lo han encontrado en una de las salas de proyección. Al parecer sufrió un ataque de asma mientras veía una película. Española, seguro. El funeral se celebrará pasado mañana. ¿Es que usted lo ha visto? No. Lo mismo es usted que se llevó la cinta. Bueno, mi nombre es Castro, Jorge Castro. Soy profesor de psicología audiovisual, algunos quizá ya me conozcáis, y me han encargado de sustituir a Figueroa provisionalmente. Conozco bien el programa, así que creo que no vamos a tener ningún problema en continuar las clases con normalidad. Por cierto, vamos a ver dónde está esto. ¿Ángela Márquez? Ajá. Creo que Figueroa estaba llevando tu tesis. No tengo ningún inconveniente en continuar con su labor. Cuando quieras quedamos y le echamos un vistazo. ¿De acuerdo? Estás desvariando. No estoy desvariando. Encontraste al viejo muerto y le robaste la cinta, como si lo viera. Yo no he robado nada. ¡Ah, no! ¡Ha sido ella! ¡Ha robado la cinta! ¡Es una la... Así fuera no tengo por qué dejarte. Yo te dejo que eres las mías. ¿Para qué quieres esa cinta? ¿Para qué la quieres tú? La necesito para mi tesis. ¡Y una mierda! ¿Qué coña hay en esa cinta? No lo sé. ¿Qué? Que todavía no la he visto. Tú estás tonta, niña. En tu casa o en la mía. Dame la cinta. Empieza la diversión. No puedo. Tú te lo pierdes. Dios. Corta eso. Pero esto es real. ¿Y qué? Es una chica atada a una silla y un tío con un pasamontañas la está machacando. Por favor. ¿Por qué me haces eso? Por favor. No. Joder, esto es muy fuerte. No puedo. Tú no le vas a hacer nada. Será mejor que no veas esto. No quiero verlo. No mires, no mires. No mires. Esa tía la conozco. Estudiaba en la facultad. Desapareció hace un par de años. No. 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 ¿Está muerta? ¿Tú qué crees? Le ha volado los sesos. ¿Qué hacía ahora con ella? Creo que la va a descuartizar. ¡Dios, para eso! ¿Qué te dije? El cabrón es todo un carnicero. Creo que esa tía se llamaba Valesa. ¿Por qué me han hecho esto? Yo diría que eso es un garaje. ¿Tú qué crees? ¿Qué? Es un garaje. ¡Es un garaje! ¿Qué importa que sea un garaje? ¡Lo han torturado y lo han matado! No me digas. ¿Pero cómo puedes seguir viendo esta mierda? Te recuerdo que esta mierda la has robado tú. Porque no sabía lo que era. Ya, pero lo imaginaba. Pero si en el fondo te gusta. ¿Y qué dices? ¿Lo que oyes? Lo que he oído es una estupidez. Un momento, ¿qué coño es eso? No pienso ni nada. Me refiero a la textura, joder. Fíjate en las líneas horizontales. No solo veo tripas. Es que no has aprendido nada en cinco años. La textura es diferente. ¿Y qué? Creo que es un zoom digital. El gilipollas ha hecho un zoom digital. ¿Eso qué importa? ¿Podemos averiguar qué cámara utilizó? ¿Sí? ¿Cuántas cámaras hay que hagan zoom digital? ¿Cien? ¿Cinco mil? ¿Dos millones? ¿Cuántas cámaras hacían zoom digital hace dos años? Pocas. Muy pocas. Focus, balance de blancos, control de diafragma, micrófono estéreo. Aquí hay una. Zoom digital. La parte central de la imagen se ampliará hasta el doble. Esa la voy a dormir. La sacaron este año. A ver. Tudulación, efectos troposcópicos, solarización. Estoy seguro que había una. La XT500. Sí, joder. Busca el folleto de la XT500. ¿Cuál? Aquí está. Me pongo el cuello. Octofocus, solarización, estrobo, fundido, video, zoom digital. Esta función le permitirá obtener ampliaciones inéditas a partir de una grabación original. ¿Te das cuenta? Sabemos que utiliza una XT500. Eso es sistema H8, creo. Apasionante. Pero creo que me voy a mi casa a cenar. ¿Tienes hambre? No, tengo miedo. ¡Eh, eh, eh! No te la lleves. Quiero verla otra vez. Los padres de la joven no han vuelto a tener noticias de ella. Xena, ¿puedes venir un momento? ¿Has estado registrando en mi habitación? ¿Por qué lo dices? Pues claro que no. Sabes que no soporto que os menen mis cosas. Ya te he dicho que yo no he sido. Conozco mi habitación palmo a palmo. Alguien ha estado fisgando. Pues yo no he sido. Has estado buscando esa cinta, ¿verdad? Olvídame. ¿Diga? Soy Chema, he encontrado algo. Quiero que vengas a verlo. No, no, no hay nada que verlo, ¿entiendes? Esto se ha acabado. Creo que alguien ha estado registrando mi dormitorio. ¿Pero qué dices? Oye, ahora no te me pongas histérica. Nadie sabe quiénes somos, no hay por qué tener miedo. No me digas. Yo que tú me aseguraría de que nadie ha estado revolviendo en tu habitación. Pues no, no lo creo, la verdad. Escucha, tengo algo acojonante, ¿tienes que verlo? No puedo. Sí, puedes. No quiero. Sí, quieres. Al principio no le di importancia. Por favor. Por favor, por favor. Por favor. ¿Por qué me haces? Por favor, por favor. Fíjate. ¿Qué pasa ahora? Ha cortado el plano. Míralo otra vez. No, por favor. Por favor, por favor. ¿Por qué me haces eso? ¡Por favor! Ha cortado un trozo. Y no solo aquí. La película entera está llena de cortes. Todo es del mismo estilo. Pero fíjate, el cambio es mínimo. Él está casi en la misma posición. No tiene sentido cortar ahí. Es más, en una película de esta lo interesante es verlo todo. Cuanto más, mejor. ¿Entonces por qué corta? Corta lo que no quiere que veamos. ¿Por qué me haces esto? Ella iba a decir algo más. ¿Pero qué? Piensa. Algo que él no quiere que oigamos. ¿Su nombre? Su nombre. Vanessa sabía quién era. Lo conocía. ¿Y eso qué cambia? Eso lo cambia todo. Para ver si sabemos más cosas de él. Oye, oye. Hablas como si fueras de la policía. Eh, eh, sin insultar. Hay que enterarse de quiénes eran los amigos de Vanessa. ¿Pero qué dices? Ese tío puede ser uno de ellos. Mira. No quiero saber más del tema. ¿Lo enciendes? Se acabó. Estás cagada. Pues claro que estoy cagada. Porque eso no es un juego. Joder, esa gente mata de verdad. Bueno, pues lárgate. Ya me las arreglaré yo solo. Me parece que no me has entendido. Dicho que se acabó. Y eso también va por ti. Eh, eh. No quiero meterme en líos. ¿En mí qué me cuentas? Yo no te voy a meter en líos. ¿Y qué piensas hacer ahora? ¿Perseguir al primero que veas con esa cámara? ¿Y si tropiezas con él? ¿Y si te descubre y te mete un hachazo? Si me mete un hachazo es asunto mío. Tú lo has dicho. Yo nunca he estado aquí. No te conozco. Ni jamás he visto esa cinta. ¡No! 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 ¿Qué es el cine? No os engañéis. El cine es una industria. Es dinero. Son cientos, miles de millones invertidos en películas y recaudados en taquilla. Por eso no hay cine en nuestro país. Porque no hay concepto de industria. Porque no hay comunicación entre creador y público. Hemos llegado a un momento crítico en el que nuestro cine solo se salvará si es entendido como un fenómeno industrial. Vosotros sois alumnos de imagen. Sois el futuro del cine español. ¡Salvadlo! Ahí fuera está la industria norteamericana dispuesta a pisotearos. Y solo hay un modo de competir con ellos. Dar al público lo que quiere ver. No lo olvidéis. Gracias. Ángela. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Le he traído al trabajo. Oye, no me trates de usted que no soy tan viejo. Últimamente lo tengo un poco abandonado. Es igual, si solo es para hacerme una idea. ¿Hay alguna aclaración que quieres hacerme? No. Perfecto. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así pues, con esto hemos terminado, señores. Hasta mañana. ¿Por qué me seguías? ¿Por qué me seguías también? Eh, eh, tengo una cosa tuya. ¿Qué eres, de periodismo? No, de imagen. ¿De los nuestros? ¿Me las das, por favor? ¿Y qué estás, haciendo un reportaje o algo así? No. Bueno, sí, un reportaje. Estás de suerte. ¿Por? Yo la conocía. Era amiga de mi novia. Era amiga de mi novia. ¿Te puedo contar lo que pasó? No, gracias. No hace falta. Tengo bastante información. Seguro que hay cosas que no sabes. Bosco. ¿Dónde te habías metido? Yolanda, esta es... Ángela. Ángela. Hola. Hola. Bueno, adiós. Va a hacer un reportaje sobre Vanessa. ¿Puedo hablar un momento contigo? Hola, Correcámaras. ¿Lo del reportaje va en serio o me estás tomando el pelo? No, no, va en serio. ¿Y la cámara? ¿Para? El reportaje. Ah. Sí, claro. Bueno, la verdad es que... Estás hecho un lío. ¿Cómo? No, digo que todavía no lo hemos conseguido. Hay que pedir los permisos, ya sabes. ¿Te vale esta? No quiero saber más del tema. No quiero saber más del tema. ¡Hay que joderse! Chema, tienes que ayudarme. ¿Pero cómo se te ocurre hacerle una entrevista? Te juro que me presionó. ¿Te presionó? ¿Y qué coño se le pregunta a un asesino? ¿Era Vanessa una chica normal? Me alegro de que me hagas esa pregunta porque me gustaría aclarar que Vanessa era una chica maravillosa, llena de vida. Hasta que yo se la quité, claro. ¿Se relacionaba a Vanessa con gente extraña? Para nada, era una santa. ¿Fue normal el comportamiento de Vanessa días antes de su desaparición? ¿Y a mí qué me cuentas? ¿Crees que Vanessa pudo ser asesinada? Esa, quítala. Es fundamental. Si le preguntas eso, la has cagado. Si no se lo pregunto, puede pensar que estoy esquivando el tema. ¿Quieres dejar de pensar en lo que él pueda pensar? Esto no es tu puta tesis. ¿Qué haces? Me voy. ¿Por qué? Porque sí. Pues muy bien. Oye, perdona. No he puesto las llaves. ¿Todavía no me has dicho cómo se llaman? Me las abrí, me tiro. ¿Y estas? Estas son las de mi hermana. Yo nunca pierdo las llaves. Bienvenida al club. Bueno, este es Bosco, este es Chema. ¿Qué hay? ¿Cómo te va? Bien. ¿Esta la cámara? Chema va a llevar la cámara. Ya sabes cómo funciona, ¿no? Creo que sí. ¿Cuándo quieras? Bosco era compañero de Vanessa. Cuéntanos cómo sucedió todo. Pues, Vanessa llevaba varios días sin ir a clase. Llamamos a su casa y nos dijeron que había desaparecido. La policía estuvo buscándola durante varios meses, pero nunca más tuvimos noticias de ella. ¿Crees que la raptaron? Hay gente que piensa eso, pero es absurdo. Cuando desapareció, envió una carta a casa explicando que se había enamorado de un chico y que se iba con él por su propia voluntad. Además, nunca se pidió rescate. ¿Y vosotros no sospechasteis nada? Quiero decir, ¿no estabais al tanto de su vida privada? Yo no soy espía de nadie. ¿Y tú? ¿Tenéis alguna idea de con quién se pudo fugar? No, pero conociendo a Vanessa tuvo que ser alguien excepcional. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Vanessa, sé que han pasado ya dos años y que seguramente tú ya has hecho tu vida. Pero quiero que sepas que estés donde estés, tus amigos no te olvidamos. Por favor, Vanessa, vuelve. Te quiero. Te digo que lloraba. Bueno, ¿y a mí qué me cuentas? ¿Y si dice la verdad? No le sigas el juego, joder. ¿No ves que es un liante? Pone cara de niño bueno, te mira con esos ojitos de miel y tú te lo crees todo. ¿Qué pasa? ¿Te gusta? No seas imbécil. Lo mismo te digo. ¿Qué me dices en la carta? La carta solo demuestra una cosa. Vanessa, has enamorado de un tío. ¿De quién? ¿De quién va a ser? Primero se la digo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Además, Bosco tiene novia. Vamos a ver si te metes esto en la cabeza de una vez. Ese tío, además de un pijo de mierda, es un psicópata. Y no hay más que hablar. Pero no has visto cómo te miraba. Se muere de ganas por reventarte la cabeza mientras te da por el culo. ¡Está loco! Hablas como si le conocieras. De toda la vida. Mira, tú dale, Kobe, cuando te quieras dar cuenta lo tienes en casa con una cámara y un cuchillo. ¿Y ahora qué hacemos? Nada. ¿Cómo que nada? Porque sabemos quién es, ¿no? Pues a la casita que llueve. Tenemos que avisar a la policía. ¡Y una mierda! No tengo otra cosa yo que hacer, hombre. Pero además, si no tenemos pruebas. Ni siquiera sabemos de dónde sacó el viejo la cinta. ¿La biblioteca? Nah, esto es imposible. ¿Hola? ¿Hay alguien? Nada. ¡Suscríbete! ¿Ángela? Hola, cielo. Ha venido un amigo tuyo. Es muy guapo. ¿Está Ángela por ahí? Ahí la tienes, como si estuvieras en tu casa. Gracias. Estás un poco nerviosilla, ¿eh? ¿Cómo has sabido mi dirección? No eres la única que investiga. Ya. ¿Qué quieres? He traído la entrevista. Copiada a V. Gracias. No tenías que haberte molestado. La verdad es que he venido por algo más. ¿El qué? Tus contraplanos. ¿Cómo? Se os olvidó grabar tus contraplanos cuando me hacéis las preguntas. Es imprescindible si queréis editar la entrevista. Ah, claro. Que despiste. Bueno, pues cuando quieras. ¿Pero aquí? Si le encuentras lo bastante cerrado no se sabrá dónde estamos. Ya verás. ¿Dónde está tu habitación? No me gusta que me graben. Eso sí que no me lo creo. Una chica tan guapa. Tranquila, es un momento. ¿Desde cuándo tienes esa cámara? Hace unos cuatro meses. Pero hace más de un año que no está a la venta. Joder. Qué control. La compré de segunda mano. ¿Por qué lo preguntas? No, por nada. Está claro que lo tuyo son las preguntas. ¿Me dejas que te haga yo una? Claro. ¿De qué color son mis ojos? No sé. No me he fijado. O sea, que además de cotidia, mentirosa. ¿Te falta mucho? ¿Tienes prisa? Va a ser la hora de comer. Bosco, ¿a qué te quedas a comer? Encantado. Así me gusta. Salgo un momento a comprar. Sé bueno. ¿Qué haces? La luz directa no funciona bien con esta cámara. Siéntate en la cámara. ¿Para qué? Desde aquí no tengo distancia focal. Siéntate en la cámara, por favor. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eso es. Cuando quieras. A continuación hablaremos con Bosco. Bosco era compañero de Vanessa y siguió de cerca los días que precedieron a su... ¿No vas a mirar por el visor? Es un plano fijo. Cuando hagas las preguntas, mírame a los ojos. ¿Era Vanessa una chica normal? ¿Se relacionaba Vanessa con gente extraña? ¿Crees que la raptaron? ¿Estabas al tanto de su vida privada? ¿Tenéis idea de con quién se pudo fugar? Ya está. Espera. Hace falta tu gesto de sentimiento haciendo que escuches mis respuestas. Luego lo intercaláis. Bla, bla, bla. Bla, bla. Bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Vaya. ¿Qué pasa? Ayer estábamos más cerca. No, no creo. ¿Te pongo nerviosa si me acerco? No. ¿A qué distancia crees que te pondrías nerviosa? No, por favor. Cada palabra que pronuncies vale un centímetro más. Oye, no tiene gracia. No hables. ¿Estás nerviosa? Claro que no. No hables. Por la boca muere el pez. Yo no voy a morir. Yo no voy a morir. Cinco centímetros. ¿De qué color son mis ojos? ¿Vas a notarme? Esa gracia te va a costar veinte centímetros. Una palabra más. Y me estrello. Creí que te gustaba. La próxima vez te parto la cara. No habrá próxima vez. Ay, Ángela, ¿cómo dejas que Bosco ponga la mesa? ¿Quién ha cambiado de canal? Yo. Las noticias son un rollo. ¿Qué sabrás tú lo que es un rollo? ¿Dónde está el mando? Bosco, así que además de estudiar, trabajas. De vez en cuando hago algún reportaje. ¿Sobre qué? Lo que salga. Una boda, un bautizo. ¿Y si saca dinero? Bastante. Ángela nunca ha hecho nada de eso. Ángela tiene bastante con su tesis. ¿Estás haciendo una tesis? Bueno, estoy empezando. ¿Sobre qué? Todavía no lo tengo claro. Violencia audiovisual en el entorno familiar. ¿Te interesa la violencia? No exactamente. Le apasiona. Yo creo que no está bien de la cabeza. Se pasa el día analizando películas de esas sangrientas. Sena, ¿por qué no te callas? ¿Y vas a incluir el reportaje en tu tesis? No. ¿Por qué? El otro día trajo una. Bueno, no me la dejo ni ver. ¿Estás haciendo un reportaje? ¿Sobre qué? ¿Por qué no comemos? Me estáis mareando. ¿Y tú qué estudias? He empezado derecho este año. ¿Derecho? No me digas. Yo quería estudiar derecho. ¿En serio? ¿Y por qué no lo hiciste? No sé. No me siento capaz. Pienso que hay que ser muy tenaz. Y muy inteligente. ¡Puah! Yo no lo soy, ya me ves. Bosco, se te va a enfriar la carne. A mí sí me lo pareces. ¿El qué? Inteligente. ¿Qué tal está Yolanda? ¿Quién es Yolanda? La chica con la que sale. Lo hemos dejado. ¿En serio? Bueno, casi. Esta carne está buenísima. ¿Cómo que ha estado en tu casa? ¡Joder! 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 ¿Pero por qué la has dejado entrar? Yo no tengo la culpa si se mete en el bolsillo a mi familia. Esa tía que se ha metido en el bolsillo. O sea, que a mí no me invitan ni a un café y ya te lo llevas a tu casa. Deja de berrear y escúchame. Bosco dice que compró la cámara hace solo cuatro meses de segunda mano. Un pijo como él jamás tendría una cámara de segunda mano. La compró nuevecita y con garantía. Te ha metido un farol para variar. Deberíamos comprobarlo. No hay nada que comprobar. O estás con él o estás conmigo. ¡No digas estupideces! Buenos días. Buenos días. Mire, tengo un problema. He perdido una factura y en la tienda también la han perdido. Y me dijeron que aquí me la podrían dar. ¿Qué artículo? Una cámara XT500. Pero eso lo compraste hace... Dos años. La garantía caducado. Ya, pero es que me gusta guardar las facturas. Haces bien. Vamos a ver. 1993. Eres de Madrid, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu nombre? La compré a nombre de mi hermano, Bosco Herranz. Tiene que venir él. Pero por teléfono me dijeron que no hacía falta. ¿Quién te lo dijo? No sé, una chica. Espera un momento. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Joder! Gracias por ver el video. ¡Ey, ey, ey! Para el carro. Tienes algo que ofrecer, ¿no? Mi cuerpo. No jodas. Es por nada el bueno. No jodas. No jodas. No jodas. No jodas. No jodas. ¡Gracias! 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 Hola. ¿Cómo has entrado? ¿Qué quieres? Es que todavía no lo sabes. Te voy a matar. ¡Shh! ¡Gracias! 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 ¿Por qué te interesa la violencia? ¡Gracias! Pues porque la violencia es algo cotidiano en el cine y la televisión y nos estamos acostumbrando demasiado a ella. ¿Y? Me preocupa. ¿Por qué? Pues porque no me gusta la violencia. ¿La rechazas? Claro. ¿Siempre? Sí. Pero la violencia es también algo innato en todos nosotros. No podemos estar siempre censurando las películas. No, pero el realizador debe ser consciente de lo que hace. El realizador no debe hacer otra cosa que lo que el público le pide. Es el principio básico de cualquier espectáculo. ¿O es que también rechazas el espectáculo? No. Pero... ¿Te das cuenta de que el tema es muy complejo? Por ejemplo, ¿en qué tipo de violencia pretendes centrarte? ¿Cómo? ¿Algún género en especial? Verás, me da la impresión, y corrígeme si me equivoco, pero me da la impresión de que estás abordando el tema de un modo... ¿Superficial? Pues sí. Y en estas cosas hay que profundizar. No olvides que se trata de un tema de investigación. Ya, pero eso solo son apuntes. Aún no está terminado. O sea, que estás investigando. ¿Investigando el qué? Yo no lo sé. Yo no puedo saberlo si tú no me lo dices. ¿Qué quiere que le diga? Acabas de decirme que estás investigando. No, yo no he dicho eso. Ha sido usted. Muy bien. Ya veo que no estás muy dispuesta a colaborar. No lo entiendo. Está bien. Te lo diré de otra manera. ¿Por qué murió Figueroa? ¿Por qué me pregunta eso? Era tu director de tesis. Sabrás al menos por qué murió. Usted dijo que murió de un ataque de asma. Era un hombre ya mayor. Pero me pregunto qué fue lo que vio en aquella sala capaz de matarlo. ¿Tienes alguna idea? No. Eres toda una teórica. ¿Tendrás alguna teoría al respecto? No, no la tengo. ¿Sabes, Ángela? Yo creo que eres una chica muy inteligente. Estoy seguro de que llegarás muy lejos. Por eso no entiendo tu comportamiento. Soy yo la que no lo entiende. ¿De veras? ¿En serio no me entiendes? Yo creo que sí. Crea lo que le dé la gana. Pero yo ya me estoy cansando de esta conversación. ¿Sabes una cosa? Yo también. Odio estas situaciones. Descubrir una mentira es siempre humillante. Sobre todo para el que miente. ¿No crees? Cuando ocurre esto uno se pregunta ¿por qué alguien llega a mentir? ¿Por qué mientes, Ángela? ¿Qué es lo que hay en esa cinta? Vaya, te has quedado muda. Muy bien. Quiero esa cinta mañana a primera hora en mi despacho. ¿De acuerdo? Y ahora dime. ¿Por qué te la llevaste? ¿Diga? ¿Está Ángela? No está. ¿Quién es? ¿Dónde está? Quedó con un profesor de la facultad. ¿Con quién? Mira, Ángela. Yo no puedo dirigir la tesis de alguien que roba, miente, y lo que es más grave aún, de alguien que no confía en mí. Por última vez, ¿por qué te llevaste esa cinta? No lo sé. ¿De dónde salió? No lo sé. ¿Era tuya? No. Quizá fuiste a recuperarla. No. ¿Entonces por qué la cogiste? No lo sé. Estoy empezando a cansarme. Mira, ningún profesor de esta facultad va a dirigir tu tesis si no eres sincera. Ninguno, ¿me entiendes? Esto no tiene nada que ver con mi tesis. Es algo más grave. Sobretodo oídos. Lo que voy a contarle no lo sabe nadie. Sí. ¿Cómo? ¿Es para ti? ¿Para mí? Puedes hablarle ahí dentro. ¿Diga? Ángela, soy Chema. Sal de ahí ahora mismo. ¿Me oyes? Vente. ¿Pero qué coño haces ahí? Ese tío está implicado. ¿Cómo lo sabes? ¿Le has hablado de la cinta? Él sabe que la cogí. Pues claro que lo sabe. El cabrón lo sabe todo. Y quiere recuperar la cinta. Es una buena excusa y lárgate. ¿Oye? ¿Oye? Creo que tengo que irme. ¿De veras? Sí. Ya nos verá aquí. No sería mejor que termináramos esto. Oye. ¡Ángela! Estoy jugando mi tesis, mi carrera. No. Te estás jugando la vida. ¿Se puede saber dónde estabas ayer? Te estuve llamando todo el día. Yo también. Ahora ese tío va a ir a por mí. Es uno de ellos. Creí que solo era Bosco. Pues ya no. ¿Cuántos? Ni idea, pero Castro está implicado. ¿Cómo lo sabes? Joder, él sabía que te había robado la cinta. Pues claro, porque me grabó una cámara de circuito cerrado como una imbécil. Sí. Pero otra cámara lo grabó a él. Ese es Figueroa. Espera. ¿De dónde ha salido? Detrás de esa esquina. El viejo lo descubrió todo. Ahí encontró la cinta. ¿Qué hay detrás de esa esquina? Un almacén subterráneo. Es donde esconden la mercancía. ¿Qué mercancía? He cogido unas cuantas. Esa no fue la única. Ha habido más asesinatos. Esto no es algo aislado. Es un negocio. Esa gente trafica con cintas. Cintas, torturas, asesinatos. Ahí abajo tienen de todo. Las cámaras. Tienen que estar ahí. ¿Qué cámaras? Tiene cámaras XT-500. La facultad las compró hace dos años para prácticas. ¿Sabes lo que eso significa? Para empezar, puede que Bosco no tenga nada que ver con esto. ¡Ya estamos! ¿Por qué siempre lo defiendes? Hay más cámaras, Chema. Cualquier alumno que hizo prácticas pudo haber hecho esa película. Ningún alumno de prácticas hizo esa película, te lo puedo asegurar. ¿Cómo lo sabes? Porque yo he hecho prácticas con esas cámaras. ¿Qué? Hace dos años, antes de que las retiraran. ¿Y por qué no me lo habías dicho? Te lo digo ahora. Mira, lo de las prácticas no tiene nada que ver. Esas cámaras estarán cogiendo polvo en algún cuartucho de la facultad. Han desaparecido. El encargado no sabe dónde están. Genial. Tienen que estar allá abajo. Allí solo hay cintas. Tenemos que encontrarlas. He estado allí y te digo que solo hay cintas. Esta noche, Chema. ¡Y una mierda! ¡Hazme caso por una vez! Lo haces por él. Te has enamorado del malo e imbécil. Esta noche, imbécil. ¿Qué quieres? Hablar contigo. ¿De qué? A Vanessa la mataron. Decían que con tanta teoría no íbamos a ningún lado. Así que Vanessa y yo nos apuntamos a un taller de realización. Bosco también. Estuvimos haciendo un par de chorradas con las cámaras. ¿Qué tipo de cámaras? No sé, no me acuerdo. Yo no tenía ni idea. Pero había un chico en un curso superior que se tomaba aquello muy en serio. Estaba todo el día gritando, no sé, diciendo lo que teníamos que hacer. Bosco y el chico se animaron. Se hicieron amigos y empezaron a trabajar juntos. Un día le propusieron a una chica protagonizar un corto. Tenía que desnudarse. Y bueno, yo me fui a mitad de la grabación. ¿Por qué? Aquello era una borrada. ¿Y el profesor nos decía nada? ¿Quién era? Jorge Castro. ¿Le conoces? Lo peor vino después. Hacia final de curso, el amigo de Bosco nos habló del SNAF. ¿Sabes lo que es? Eligen a una persona cualquiera. La raptan, la torturan, la matan y lo graban con una cámara de vídeo. No hay efectos de montaje ni de maquillaje. Se hace todo en un plano secuencia. Aquel tío estaba obsesionado con el SNAF. Vanessa y yo empezamos a asustarnos porque... él hablaba muy en serio sobre lo fácil que era hacer una película de esas. Le dije a Bosco que nos fuéramos de allí. ¿Qué? Los dos dejaron de hablarse. Yo no sabía por qué. El taller se cerró gracias a Dios. A la semana siguiente desapareció Vanessa. Dicen que se escapó de casa. Si hubiera hecho algo así me lo habría dicho. Estoy segura. Aquel chico la mató. La utilizó para hacer un SNAF. ¿Y la carta? La enviaron después de que ella desapareciera. Pudo haberle escrito a la fuerza. ¿Qué fue del chico? Es tu amigo el de las gafas. Te he visto con él. ¿Y hay más? ¿Ves la televisión? Son casos parecidos al de Vanessa. Cinco chicas en dos años. Y mira esto. La policía sospecha que se trate de una red de vídeos SNAF. No hay móvil aparente. No hay cadáveres. ¿Le has contado esto a Bosco? Bosco y yo no hablamos mucho últimamente. Además, no me creería. Chema nunca haría una cosa así. ¿Y tú cómo lo sabes? Le conozco. Yo también. Por eso sé que fue él. Es que no me crees. Tú lo has dicho. ¿Y esto? ¿También es mentira? ¿También es mentira? La mujer mejor del mundo encontró su media naranja y él lava los pantalones y él lava los golpes. Muchos amantes tuviste, pero ninguno vive. Murieron aplastados haciendo el amor. Donde la muerte es que a veces... De verdad. Ya podemos salir. ¿Conocías a Bosco? ¿Le conocías? ¿Quién te...? ¿Le conocías? Sí. Ah, muy bien. Gracias por decírmelo ahora a la voz. Tú le hablaste del SNAF. Le contaste lo que era. ¿Y qué? Esas cosas se cuentan, pero no se hacen. ¿Por qué querías encontrar a los amigos de Vanessa? Si sabías perfectamente quiénes eran. Yo apenas conocía a Vanessa. Y menos a la otra pedorra. Yo solo conocía a Bosco. ¿Por qué os peleasteis? No me fiaba de él. No te fiabas de él. Parece una mosquita muerta, pero luego es un cabronazo. Tú sí que eres un cabronazo. Me has estado engañando. Dijiste que lo de las prácticas no tenía nada que ver. Porque no quería que me asociaras con Bosco, ¿vale? No quería asustarte. No quería que pensaras que yo... ¿Y de eso cuando te importa lo que pienso yo de ti? En eso tienes razón. Piensa lo que te dé la puta gana. ¿Y si pienso que...? ¿El qué? Nada. No se pide. ¿Y las cámaras? Va, conozco al de seguridad. ¡Hola! ¿Y ahora qué? Estaba por aquí. Venga. Son los túneles de las viejas calderas. Nadie ha bajado aquí en años. Por aquí. ¿Lo ves? Solo hay tintas. El viejo cogió la número uno. ¿Cuántas habrá aquí? Unas doscientas. Creo que es un buen negocio. ¿Qué haces? Ayúdame a buscar las cámaras. Salud! Hay que irme a buscar las cuantas. Hay que irme a buscar las cuantas, mis Joder. ¿Qué pasa? Son los masters de edición. Esto sí que vale pasta. ¿Son los originales? No, pero tienen que estar por aquí. Chema, no pierdas el tiempo. En los originales está todo. Si los encontramos le han cagado. Lo más probable es que nos hayan destruido. ¿Qué ha sido eso? Se ha cerrado por fuera. No puede ser. O algo peor. ¿Algo peor? ¡Mierda! ¡Nos habéis cerrado! ¡Te quieres callar! ¡Chema! ¿Dónde estás? ¡A tu lado! ¡Me estás asfixiando! ¿Qué van a hacernos? Yo qué sé. ¿Fumas? ¡No! ¡Mierda! ¡Necesitamos un mechero! ¡Pero tengo cerillas! No jodas. Creo que sí. ¿Por qué respiras así? ¡Pareces un perro! ¡Pareces un perro! Dame las cerillas. Va, está medio vacía. Bueno, el momento hay que moverse. No podemos dejar que nos encuentren. ¡Ahí! ¿Qué? ¡Ahí! ¡Hay alguien! ¡Nos está mirando! ¡Es nuestra sombra! ¡No, no, no, no! ¡Es nuestra sombra! ¡No, no! ¡Ángela! Me estás decepcionando. Tengo miedo. No te jode yo. Pero el miedo no nos va a sacar de aquí. ¿Qué ha pasado? Se ha apagado la ceniquilla. ¡Ya no, abrázame! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Alguien te ha tocado! ¡Me has dicho que te abracen, joder! No me dejes. ¿Por qué te has callado? ¿Por qué no dices nada? ¿Qué quieres que diga? No sé. ¿Y a mí quién eres? ¿Qué es lo que haces? Soy Chema y estoy andando. Estoy andando y soy Chema. Hola, soy yo, Chema. Oye, ¿sabías que me estás dejando sin sangre este brazo? Perdona. Te voy a contar un cuento. Como a los niños. Había una vez una princesa que vivía en un palacio muy grande. ¿Y? A ver, por aquí. El día en que cumplía 13 años le hicieron una gran fiesta con trapecistas, magos, payasos... pero la princesa se aburría. Entonces apareció un enano muy feo que daba brincos y hacía piruetas en el aire. Sigue saltando, por favor, dijo la princesa. Pero el enano ya no podía más. La princesa se puso triste y se largó a sus aposentos. Al rato, el enano se fue a buscarla convencido de que ella se iría a vivir con él al bosque. Ella no es feliz aquí, pensaba el enano. Yo la cuidaré y la haré reír siempre. El enano recorrió el palacio buscando la habitación de la princesa. Pero al llegar uno de los salones vio algo horrible. Ante él había un monstruo con ojos torcidos y sanguinolentos, con las manos peludas y los pies enormes. El enano quiso morirse cuando se dio cuenta de que era él mismo, reflejado en un espejo. En ese momento entró la princesa con su séquito. Ah, estás ahí, qué bien. Baila otra vez para mí, por favor. Pero el enano estaba tirado en el suelo y no se movía. El médico de la corte se acercó a él y le tomó el pulso. Ya no bailará más para vos, princesa, le dijo. ¿Por qué? Porque se le ha roto el corazón. Y la princesa contestó, de ahora en adelante, que todos los que vengan a palacio no tengan corazón. Y colorín colorado se nos están acabando las cerillas. Joder, así es imposible orientarse. Tiene que haber otra salida. ¿Y qué? Con esto no se vio un pijo. Chema, ¿lumbre aquí? ¿Qué has visto? ¡Mierda! ¿Qué haces? ¡Qué mala! ¿Eh? ¡Venga! 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 Es donde editan. Menudo tinglao. Mira, le dije que estaban aquí. Han traído el material que ya no se utiliza. Sí, pero esto no cambia nada con Bosco. Su cámara puede ser una de esas. Tengo frío. ¿Quieren mi chupa? No, gracias. Mejor. ¿Cuántas cerillas nos quedan? ¡Joder! ¿Y ahora qué? No sé. Se está apagando. ¿Por qué no te quita más ropa? Porque no te la quitas tú. Vale, solo haré una idea. ¿Qué? 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 ¿Crees que vendrán a matarnos? Pues sí. ¿Y qué vamos a hacer? Mierda, se va a apagar. Da igual. Ya casi no te veo la cara. Podría ser otro y no me daría cuenta. Cinco, cuatro, tres, dos... No tiene gracia. Uno... Adiós, princesa. Me estoy helando. Si quieres, puedes abrazarte a mí. Sí, quiero. Pues venga. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. ¡No miren a la mía! ¿De qué color son mis ojos? ¿Te has enamorado del malo, imbécil? ¿Por qué murió Figueroa? Porque se le ha roto el corazón. La policía lo sabe todo. Ya me has mentido una vez. Usted mató a Vanessa. Las mató a todas. Yo jamás he matado a nadie. Solo edito las películas. ¿Las has visto? Son una basura. Ya te dije que hay que dar al público lo que pide. Esto solo es el principio. Si usted no las mató, ¿quién fue? Te diré su nombre si tú me dices quién te llamó esta mañana al despacho. Mira, Ángela, no quiero engañarte. ¿Sabes lo que va a pasar ahora? Esa persona no va a venir. No sé dónde está. Y tiene suerte. Porque yo no te haré sufrir. Ni te vas a enterar. Y ahora, por favor, por tu bien, no me hagas la cabeza. Se llama Jorge Castro. Me está apuntando con una pistola. Muy bien. Quietecita. Me llamo Ángela. Me van a matar. Eso es... ¡No! ¡No! Está muerto. ¿No querías ver un muerto? ¿Eh? ¿No querías ver un puto muerto? ¡Ema! He encontrado una salida. Yo no he apretado el gatillo. Ha sido él. Yo no lo he matado. ¿De acuerdo? Bueno, esperamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer, Chema? ¡Cerrar el pico para empezar! Tenemos que dejar de vernos. Es mejor que me quede yo con los másteres. Y ese cabrón que venga por ellos y tiene cojones. Si no es él. El tercer hombre. Joder. No sabéis cuánto lo lamento, Antonio y Nuria. De verdad. ...cortando los alimentos con suma facilidad. Además, este fabuloso juego de cuchillos cuenta con un modelo para cada necesidad. Nunca fue... Hola. ¿Qué hay? ¿Te pasa algo? No, nada. Voy a acostarme. Pensé que estarías con Sena. Quiero con tu amigo. ¿Qué amigo? Bosco. Llamó hace un rato. Iban a una fiesta. ¿Te dijeron dónde? ¿Qué haces tú aquí? ¿Dónde está? Ah, hay un momento de servicio. Ahora viene. ¿Quieres tomar algo? No. Oye, ¿por qué no volvemos? Ha acostado esta tarde con su novia. Yo creo que le gusto. ¿Por qué no volvemos a casa? ¿Por qué dices? Sena, será mejor que te vayas. ¿Por qué? Bosco y yo estamos enrollados. Aquí no pintas nada. Y me lo tengo que creer. Y me lo tengo que creer. ¿Por qué? Un momento al lavabo. ¿Es por ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué vas? No me hagas nada. ¿Y qué se supone que voy a hacer, eh? ¿Qué coño quieres de mí? Deja en paz a mi hermana. Es a ti el quien quiero. ¿Para qué? Te dije que no vinieras. Vamos a la policía. Sí, hombre, ahora mismo. Y ahora hablemos de mi oferta y de la vida de tus amigos. Hablo en serio. Mira, no me jodas, eh. Quita de ahí. Eres un crío de mierda. Vas o de ir a la cárcel. No vas a ir a la cárcel, fue en defensa propia. ¿Y quién se lo va a creer? Está grabado. Da igual. Sabemos dónde están las cámaras, tenemos los más... ¡Da igual! Yo no le caigo bien a los maderos. Yo no le caigo bien a nadie. Buenas noches. Buenas noches. Chema, yo ya no controlo la situación. No me digas. Vamos a la policía o me voy a volver loca. ¿Dónde vas? A ducharme. Tendremos que estar presentables, ¿no? Chema. Yo no te voy a abandonar. Yo tampoco. No te oigo. Yo no te voy a abandonar. 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 ¿Por qué has cerrado por dentro? ¿Se puede saber en qué lío te has metido? ¿Qué pasa? Ha estado llamando toda la tarde. ¿Quién? No lo sé, me he confundido contigo. ¿Qué ha dicho? Ha dicho que yo era una puta y que iba a matarme. Ha sido él. Ángela. Era una chica. Bosco, sé que estás ahí. Ya no puedes engañarme. Ya no. Se acabaron las mentiras. Anoche os vieron en la discoteca. ¿Cómo has sido capaz? Ella no te quiere. Es un bicho mentiroso, como todas. ¿Quién te va a querer como yo? Bosco, no me puedes abandonar de esta manera, ¿no? No puedes. Sabes que no lo permite. No soy capaz de cualquier cosa. ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? No cojas el teléfono y no abras a nadie. ¿A dónde vas? No tardaré. Oye. ¿Me oyes? No. ¿Me oyes? ¿No? ¡Gracias! ¿Qué haces aquí? ¿Puedo casar? He llamado a tu casa y me han dado esta dirección. Suelo venir los fines de semana. Sube. ¿Estás solo? Sí, mis padres solo vienen en verano. ¿Qué? Siento molestarte. Tranquila. Solo hacía que estudiaba. Me alegro de que hayas venido. Yolanda sabe lo de anoche. Ya lo sé. Quiero que hables con ella. ¿Para qué? Yolanda y yo hemos terminado. Ha estado llamando a mi casa. Olvídala. Me ha amenazado de muerte. No sería la primera vez. ¿Qué quieres decir? Yolanda no soportaba que hablara con chicas. Me tenía agobiado. A veces decía que las iba a matar a todas. ¿Amenazó también a Vanessa? ¿Qué? Ella sabía lo tuyo con Vanessa, ¿verdad? ¿Pero qué estás diciendo? Entre Vanessa y yo no hubo nada. Tu cabeza está siempre maquinando, ¿verdad? Yolanda tiene razón. Eres un mal bicho. Yo también empiezo a creerlo. Pobre Ángela. Siempre preocupada. Tengo motivos. Cuéntamelos. ¿Qué pasa? No quiero seguir con esto. ¿Por qué jugas así conmigo? Tengo que irme. Anoche no estabas tan borde. Anoche estaba borracha. Mentira. Dímelo de una puta vez. ¿El qué? Dime que te gusto. Me gustas. Pues aprovechate. Por ahí luz. Deben de haber saltado los plumos. Voy a mirar. ¡Nadiega! Dímelo de una puta vez. ¿Mosco? 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 He venido a salvarte para variar. Aléjate de mí. No tengas miedo. Venga, dame eso. ¡Ángela! Y ahora dime lo que ves. No querías matarme, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡No querías matarme! ¡No querías matarme de su mierda! ¡No! ¡No lo he sido! ¡No! ¡No! Hay que llamar a una ambulancia. Primero vamos a darle. Primero vamos a darle. ¿Por qué? ¿Por qué? Er... ¿Garaje. ¡No! El... ¡Araje! ¡Araje! ¡Lájame! ¡Ah! ¡Ah! Te voy a matar. Dile hola. Di hola. Vine esta tarde a echar una fiera. Tuve que matarla. La pobre nunca se enteró de nada. La verdad es que esperaba que fueras un poco más lista. Pero te has pasado. Bueno, te cuento un poco lo que vamos a hacer. Hola, hola. Probando, probando. Mira la cámara, por favor. Primero te voy a golpear en la cabeza durante... un rato. Cuando pierdas el conocimiento, dejo que te recuperes. Luego voy a rajarte en los brazos y en las piernas. Después te mutilo. Pero no sé todavía el qué. Esas cosas las improviso sobre la marcha. Si, por ejemplo, te corto una mano, puedo ponértela sobre la cabeza. Como si fuera una diadema. Esas mariconadas dan mucho juego. Puedo hacer que te comas tu propia aleja. Incluso, si me lo curro, puedo sacarte las tripas sin que te mueras. Acojona, ¿eh? Ángela, mírame. ¿A qué cojona? Cuando te desangres y estés a punto de morir, te pego un tiro en la boca. Luego te descuartizo y ya lo veo. Por cierto, menuda chapuza que hicisteis con Castro. Voy... Esto ya está. No. 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 No te muevas. No te muevas. No. No. Quita esa mano de ahí. No voy a hacerte nada. Quítala. Antes dime una cosa. ¿De qué color son mis ojos? ¡Nosil! 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 Buenas tardes. Cuando se dan cita el amor, la tortura, la muerte y el dinero, surgen historias como la que estos días ha conmocionado a la opinión pública. Se trata, como ya sabrán, del caso conocido como las chicas del SNAP. Bosco era un joven sensible y estudioso, una persona completamente normal según sus familiares y compañeros. Nada hacía sospechar que en el jardín de este chalet escondía los cuerpos de seis muchachas desaparecidas desde 1993, incluyendo a su propia novia. En los últimos días la policía ha encontrado además gran número de películas SNAP y documentación que prueba la implicación directa de Jorge Castro, un profesor de la Facultad de Imagen, quien según fuentes policiales murió accidentalmente el pasado día 3 al intentar consumar una grabación SNAP. La policía se ha negado a dar más información sobre este hecho. Este caso inaugura en nuestro país el triste fenómeno de cine llamado SNAP, un género ya muy extenido en los Estados Unidos y algunos países del norte de Europa, como Finlandia, Noruega y España. No he podido venir antes, la policía no me ha dejado en paz. A mí tampoco. Te he visto en la tele. A propósito. Voy a pagarla. Los tengo dominados. ¿Cómo estás? Mañana me dan de alta. Te he traído un regalo. Lo siento, pero ya tengo esta edición. Sí, pero esta está dedicada. No puedo leer sin gafas. El día que descubrí los túneles, encontré las cámaras y cogí una. ¿Por qué? Ya sabes, soy un cerdo. Puedes partirme la cara si quieres. No me apetece. Oye, ¿por qué no me miras? No me apetece. Bueno, pues me voy. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Pues muy bien. Suerte con la tesis. La he dejado. Podemos ver ya la tele. Abuelo, ¿por qué no me lee la dedicatoria? Primera edición. Febrero 1992. Editorial Foro. No, no, solo la dedicatoria. Colección, poesía y prosa popular. Te invito a un café. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento. Un caso comprendido en la reprogracia, una historia de terror de sangre, en la que la realidad se mezcla con la ficción y va más allá de esta, más allá de lo que una mente racional puede concebir. Porque la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿cómo puede alguien llegar a hacer algo así? ¡Ángela! ¿Existe realmente un público que demande que consuma este tipo de cine? Pues bien, llega el momento esperado por todos ustedes. Como ya les hemos anunciado, el equipo de este programa ha conseguido una de esas macabras grabaciones. Las imágenes que van a ver a continuación recogen el momento en que Vanessa fue salvajemente torturada, sometida a todo tipo de vejaciones y finalmente asesinada. No resulta para nosotros fácil emitir esas imágenes, pero su interés como documento nos parece incuestionable. Sin duda, su crudeza y su violencia hablarán por sí solas. Estas son las imágenes. Estas son las imágenes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.